La situación que nos han trasladado los trabajadores en esta reunión que hemos tenido esta mañana es una situación que de alguna manera se repite a lo largo y ancho de todo el Estado, desgraciadamente, y es que después de la burbuja inmobiliaria con el desastre que se ha organizado en este país y después de las leyes, de las reformas laborales que se aplicaron tanto por el gobierno de Rodríguez Zapatero y la reforma laboral más dura del Partido Popular, con el señor Rajoy a la cabecera del gobierno, están haciendo estragos entre la clase trabajadora de Castellón y especialmente en el sector del Azulejo. Nosotros presentamos al gobierno de Zapatero, pero también al gobierno de Rajoy, un plan de rehabilitación, reforma y climatización de vivienda que podía resolver y crear hasta 700.000 puestos de trabajo y podía alimentar de alguna manera los sectores que en este momento están en crisis, como el sector del Azulejo. No nos han prestado atención, no han hecho caso y es una de las alternativas que vamos a continuar llevando al Parlamento y que si cambia la correlación de fuerzas tendrá luz en el boletín oficial del Estado porque la llevaremos adelante y mientras tanto seguiremos pataleando y haremos algunas iniciativas.